sentido la carrera sientes que es costosa sientes que no tanto pues sí pero no como otras materias es costosa por conseguir los materiales porque a veces pues dices en donde consigo las pinzas de 30 centímetros o pues pero porque no hay en la escuela pues en los materiales en la escuela o sea no pero los materiales no están en la escuela o como prácticas necesitas y hay materiales que en la escuela y que son generales pero hay materiales que tienes que conseguir para ti mismo que las pinzas para hay pinzas grandes y pinzas chiquitas las grandes son para los que estudiamos en biología porque las chiquitas son para los churros no pues para cualquiera de ahí de la carrera cualquiera de básico trae sus pinzas y sus agujas de disección o su asa bacteriológica y pues no son tan caros pero pues si tienes que invertirle y aparte tienes que invertir en las viajes de práctica porque mi carrera tienes que invertir en las viajes de práctica porque igual nada más les ponen el transporte el transporte sí nada más el transporte porque tú tienes que poner el hospedaje tu comida de los cuatro días cuatro días así dependiendo del viaje hacemos cuatro días tres días dos días o ida y regreso el mismo día y a veces también por ejemplo cuando ocupamos lanchas pues también tienes que apartar el lugar para el tu dinero para la lancha a eso también esa parte también te lo cobran y es por persona no por equipo sí 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 entonces pues si es caro pero hay materias más caras en una salida en promedio cuánto te gastas bueno ya teniendo en cuenta a veces los maestros por algo económico consiguen hospedajes muy feos si hemos estado en lugares con sé con cucarachas a mí no me tocó pero a unas compañeras en su comida si le salieron cucarachas en sus cuartos ajá sí sí y es que a veces por irse a lo económico pensando en nosotros pues si nos llevan a lugares un poquito muy feas bueno pero también está pesado que o sea ese trabajo no lo deberían de hacer los profes no o sea se supone que por eso está la escuela como tal pues no deberían pero lo hacen los profes o sea sí pero supongo que lo hacen porque si no lo hacen ellos no hay quien lo haga ajá si no hay quien lo haga y es que como ellos saben a qué lugar a qué lugares vamos a ir a hacer lo que tengamos que hacer pues ellos buscan un lugar en donde nos hospedamos que esté más o menos cerca o que ya sepan por lo normal todas las generaciones van al mismo lugar entonces pues ya nos ubican ya ubicando los maestros ok o sea ya son lugares que año con año se visita semestre con semestre porque son cada semestre sí sí cada semestre y por ejemplo entonces ya saben cuál está colero sí entre nosotros nos decimos sabes que llévate repelente para este lugar y duérmete con calcetines con pantalón con sudadera y te pones tu gorro y te bañas en repelente ok pero en ese sentido que que prefieres tú como alumno que le inviertan más pero tú tengas que pagar más es que pues yo digo que está bien pero pues a lo mejor y si podrían buscar opciones un poquito más mejores no no que sean más caras porque pues tampoco es que vayamos a turistear porque tenemos que estar trabajando a veces nos dormimos muy tarde o nos despertamos muy temprano muy temprano a veces no estamos mucho tiempo en el hotel no hay tiempo para lo que no no bueno ya si tú quieres y no pero pues uno prefiere descansar así es una madriza sí sí es muy cansado regresa a unos compañeros apenas este semestre les tocó viaje de martes a viernes y luego el sábado y el domingo tuvieron que volverse a irse de viaje entonces no descansaron no tuvieron fin de semana porque tuvimos clases otra vez el lunes sí sí y pues en los costos a veces en el hotel pues en los cuatro días como nos dormimos entre cuatro personas en cada habitación de cuatro de dos a seis personas por habitación ya hay güeyes en una habitación si ya tenemos que compartir camas como cuánto mide la habitación o sea es una habitación grande es una habitación mediana pues depende de cuántas personas quieras por ejemplo yo creo que en este cuarto es para dos personas una cama sí entonces si tienes que compartir cuarto a veces si son en la cama y le puedes meter uno al piso no nos dejan hacer eso no se puede no a fuerza tiene que ser una cama para tiene que existir cama para que duermas y este como han habido muchos problemas ya no nos dejan este usar cuartos mixtos sí yo nunca lo he hecho bueno en el viaje de poblaciones sí pero porque nos obligaron más que nada porque dijeron no pues porque es el equipo pues para que sea más fácil y cuando me tenga que entregar algo ya tengan el trabajo porque lo hicieron en la habitación y ya me lo entregan así que yo elija mixto por mi cuenta no yo me quedo con mi amiga y incluso apenas como no soy mucho de socializar pues nada más estoy con ella y apenas no tiene mucho que me junté con otras dos compañeras entonces pues ya somos las cuatro y ya sabemos que pues a fuerza va a haber un cuarto de cuatro de cuatro perdón entonces pues ya sabemos nosotras cuatro sí sí pero así de que nosotros escojamos el mixto no entonces pues te llegas a gastar que entre 300 a 500 pesos 600 ya por muy caro por el hospedaje dividido entre los cuatro por los cuatro días o sea son 600 por persona ajá 400 por el hospedaje por el hospedaje ya luego si tú te quieres lucir con tu comida pues ya te llevas otros mil pesos ahí van como mil quinientos mil seiscientos a lo mucho te gastas tres mil pesos mínimo mil pesos mínimo y ya desde que mínimo de que te demores de hambre sí 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 de que tienes que aguantar no desayunar o sea a fuerza tienes que pagar tu hospedaje sí sí y ya si tú quieres este llevar dinero para tu comida sí o llevar tu comida desde tu casa pero pues a veces por si son seis horas es difícil porque se te echa a perder por el calor por los cuatro días entonces pues tienes que comer allá tienes que buscar entonces son mínimo mil mínimo mil máximo tres mil hubo un viaje de prácticas que fue el de la materia de hongos a mí no me gusta esa materia y no fui al viaje estuvo muy carísimo como seis mil pesos se gastaron ellos pero sí fue algo horrible por parte de los maestros porque ni siquiera fueron a colectar ellos sí fueron a vacacionar incluso ellos ellos mismos los que fueron al viaje lo contaron que esas fueron unas vacaciones un viaje de práctica no que porque ni había no había hongos fueron en época seca entonces no colectan vamos a ir a recolectar hongos en donde no hay hongos bueno los maestros es que sí hay hongos en esta parte fueron a oaxaca no me acuerdo cómo se llama huatulco ah no es huatulco está bien bonito y el maestro segurito que había hongos ahí pero como fue en época seca pues no crecía nada y el profe pero si siempre ha no sé qué pasó muchachos a mí no me gustaba esa materia o sea los hongos son muy bonitos pero no me gustó por los maestros muchos profesores mañosos también eh